Y aquí estamos nuevamente, claro que sí, para seguir con lo haciendo, con más canciones, con más música, grupo ideal con ustedes. Continuamos con canciones solicitadas, enviamos este corrido de los viejitos peruanitos con Padani. Se llama Ezequiel Coronado y dice más o menos así con Pomaizoro. Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta, fueron a traernos paz. Muy duro estaba la seca, las vacas en el corral, bramaban y daban tristeza. Ezequiel Coronado y su hijo de quince años. Encillaron los caballos. Iba el muchacho montado, también llevaban pistolas y treinta, treinta plateados. Cuando estaba ya buscando, Ezequiel le dijo a su hijo. Escucha lo que te digo, por mi culpa nunca ha sido el pueblo. Ahí están mis enemigos. Todo empezó en la cantina, un día siete de mayo. Hoy tu mamá me esperaba. Hoy tu mamá me esperaba. Hola. 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 gelnua. Hola. 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 Nosotros. ¿A qué has venido, Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Y a ti no te debo nada, ahorita te vas largando Se acabaron las palabras, yo mate a Ramón y a Censos Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto, ponía un balazo en la frente Y hoy lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas, puedes irte para venado No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Ellos son mis enemigos Ahí quedamos con lo haciendo Bonitos corridos los viejitos, pero bonitos Ezequiel Coronado se llama Largo que sí Seguimos, seguimos avanzando Seguimos con lo haciendo con más canciones Grupo ideal